Y de nuevo, un más, que bien, CETOR Tú prometiste que regresarías y con tu espíritu me sostendrás Ya las señales están cumpliendo, pronto, muy pronto regresarás El tiempo se está acercando, señales improdigiosas Prepárenlo, hermanos, muy pronto, muy pronto, él volverá Hoy quiero decirte, amigo, que mi Dios te está llamando Ya no pierdas más tu tiempo, pronto, muy pronto, ven a Jesús Y todo lo que está pasando, en su palabra escrito está Mi Jesús viene en las ufes, muy pronto, muy pronto aparecerá Pronto, pronto, regresará Pronto, pronto, él volverá Parecerá, pronto, pronto, Jesús vendrá Regresará, pronto, pronto, él volverá Parecerá, pronto, pronto, Jesús vendrá Y desentir la paz para todo el mundo MQB Pronto, pronto, regresará Pronto, pronto, él volverá Pronto, pronto, aparecerá Pronto, pronto, Jesús tendrá Pronto, pronto, regresará Pronto, pronto, él volverá Pronto, pronto, aparecerá Pronto, pronto, Jesús tendrá Saludos a todos los ministerios musicales Que han dedicado su servicio a Dios Que Dios, que Dios les bendiga Cucu, cu, 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 cu en pie Cucu, cu, 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 cu ¡Se acabó! Alábale, alábale De corazón Alábale, alábale Es fiesta hoy Alábale, alábale De corazón Alábale, alábale Es fiesta hoy Y gózate mi hermano Con el Ministerio Musical Visión Nueva Hemos venido en este lugar Para alabar a nuestro Salvador El Grupo Visión te da fiesta hoy Empieza a sentir una gran bendición Que el Espíritu Santo Derrama hoy Hemos venido en este lugar Para alabar a nuestro Salvador El Grupo Visión te da fiesta hoy Y empieza a sentir una gran bendición Que el Espíritu Santo Derrama hoy Alábale de corazón Y gózate que es bendición Alábale que es fiesta hoy Para el Señor nuestro Creador Recibe tu sanidad Recibe tu sanidad Recibe liberación Para así exaltar El nombre de nuestro Dios Recibe tu sanidad Recibe liberación Para así exaltar El nombre de nuestro Dios Oye mi hermano Y si tú querías cumbia Oye mi cumbia Oye mi hermano Oye mi hermano Y si tú querías b Discord Recibe tu sanidad Y si tú querías cumbia Y si tú querías cumbia Ahora Uy Y si tú querías cumbia Recibe tu sanidad, recibe liberación, para así exaltar el nombre de nuestro Dios. Recibe tu sanidad, recibe liberación, para así exaltar el nombre de nuestro Dios. Recibe tu sanidad. Recibe tu sanidad, recibe liberación, para así exaltar el nombre de nuestro Dios. Jesús, pues Él me ha dado gozo, me ha dado su perdón. Recibe tu sanidad. Él me ha dado gozo, Él me ha dado paz, son cosas que el dinero nunca podrá comprar. Él me ha dado gozo, Él me ha dado paz, son cosas que el dinero nunca podrá comprar. Cántale, cántale a mi Señor, cántale, cántale un agradecimiento. Adórale, adórale a mi Jesús, pues Él me ha dado gozo, me ha dado su perdón. Adórale, adórale a mi Jesús, pues Él me ha dado gozo. Cántale, cántale, cántale a mi Señor, cántale, cántale un agradecimiento. Adórale, adórale a mi Jesús, pues Él me ha dado gozo, me ha dado su perdón. Cántale, cántale a mi Señor, cántale, cántale un agradecimiento. Adórale, adórale a mi Jesús, pues Él me ha dado gozo, me ha dado su perdón. Cántale, cántale a mi Señor Cántale, cántale en agradecimiento Adórale, adórale a mi Jesús Pues él me ha dado gozo, me ha dado su perdón Cántale, cántale a mi Señor Cántale, cántale en agradecimiento Adórale, adórale a mi Jesús Pues él me ha dado gozo, me ha dado su perdón ¿Cuántas veces te ha llamado Cristo? Y dices que no, que no cambias por nada en esa vida Que ahí estás mejor Si la muerte viniera esta noche y te sorprendiera En tu angustia le dora el tormento a Jesús quisiera Después de la muerte en vano serás Mis asir rosarios no te salvarán Me hablaron de Cristo y lo despreciaste Cayendo al infierno, ¿quién podrá sacarte? Después de la muerte en vano serás Mis asir rosarios no te salvarán Te hablaron de Cristo y lo despreciaste Cayendo al infierno, ¿quién podrá sacarte? Ahora tienes la oportunidad De ser redimido Humillado y confesando todo A los pies de Cristo Ahora tienes la oportunidad De ser redimido Humillado y confesando todo A los pies de Cristo Después de la muerte en vano serás Mis asir rosarios no te salvarán Me hablaron de Cristo y lo despreciaste Cayendo al infierno, ¿quién podrá sacarte? Después de la muerte en vano serás Mis asir rosarios no te salvarán Te hablaron de Cristo y lo despreciaste Cayendo al infierno, ¿quién podrá sacarte? ¡Ah! ¡Aleluya! Y si es para Cristo, que suene, pero que suene Después de la muerte en vano serás Después de la muerte en vano serán Misas y rosarios no te salvarán Te hablaron de Cristo y lo despreciaste Cayendo al infierno, ¿quién podrá sacarte? Después de la muerte en vano serán Misas y rosarios no te salvarán Te hablaron de Cristo y lo despreciaste Cayendo al infierno, ¿quién podrá sacarte? Y eso es para que te goces, mi hermano Si por causa de mi Cristo te azota Glorifíjale, glorifíjale La usa de mi Cristo te azota Glorifíjale, glorifíjale Recompensa del real por hacer la maldad Por obrar iniquidad, dice Jehová Recompensa tendrán por hacer la maldad Por obrar iniquidad, dice Jehová Si por causa de mi Cristo te azota Si por causa de mi Cristo te azota Glorifíjale, glorifíjale Glorifíjale, glorifíjale La usa de mi Cristo te azota Glorifíjale, glorifíjale Glorifíjale, glorifíjale Recompensa tendrán por hacer la maldad Por obrar iniquidad, dice Jehová Recompensa tendrán por hacer la maldad Por obrar iniquidad, dice Jehová Glorifíjale, glorifíjale Glorifíjale, glorifíjale Recompensa tendrán por hacer la maldad Por obrar iniquidad, dice Jehová Recompensa tendrán por hacer la maldad Por obrar iniquidad, dice Jehová Para mi Cristo Para mi Cristo Tengo los rosales, florezca en mi jardín Este amor tan puro, ya no tendrá fin Pues te amo tanto, que sé que te conocía Mas yo no sabía, que serías todo para mi Tu eres el agua, que riega mi jardín Porque en tu presencia, se vitaliza mi existir Se vitaliza mi existir Se vitaliza mi existir Y si tú me faltas, ya no será igual Ni pasa aquí en mi alma, no hay nada si tú faltas Y si tú me faltas, ya no será igual ¿Qué pasa aquí en mi alma, no hay nada si tú faltas? Y te alabaré por siempre Jesús Cuando los rosales, florezca en mi jardín Este amor tan puro, ya no será igual Este amor tan puro, ya no tendrá fin Pues te amo tanto, que sé que te conocí Mas yo no sabía, que serías todo para mi Tú eres el agua, que riega mi jardín Porque en tu presencia, se vitaliza mi existir Se vitaliza mi existir Se vitaliza mi existir Y si tú me faltas, ya no será igual Ni pasa aquí en mi alma, no hay nada si tú faltas Y si tú me faltas, ya no será igual Ni pasa aquí en mi alma, no hay nada si tú faltas Y si tú me faltas, ya no será igual Jesús Y si tú me faltas, ya no será igual Ni pasa aquí en mi alma, no hay nada si tú faltas Ni si tú me faltas, ya no será igual Ni pasa aquí en mi alma, no hay nada si tú faltas Oye, Froy, vente, vamos a cantar Pues que suene esa cumbia Con amor a Cristo, mi hermano Y si tú me faltas, ya no será igual ¿Cómo podría darte lo que quiere para ti? Alábale, mi hermano Alábale, mi hermano Alábale, mi hermano Alábale, mi hermano Porque cuando hay en los manos Alábale, mi hermano Alábale, mi hermano Alábale, mi hermano Alábale, mi hermano Y esta es tu música, mi señor Alábale, mi hermano Alábale, mi hermano Hoy, mi hermano Desde la tormenta Que había en mi alma Hoy llega la paz Trayéndome esperanza Después de tantos fracasos Que vienen mi vida Hoy llega Jesús Trayéndome alegría Hoy quiero cantarte Y quiero adorarte Pues para siempre Yo quiero exaltarte Porque te amo Con toda mi alma Eres el dueño De mi corazón Porque te amo Con toda mi alma A ti dedico Toda mi canción Cuando la tormenta Inundaba mi alma Llegaste tú, mi Jesús Cambiando mi llanto Y mi alegría Por eso te dedico Este canto Gracias Gracias Música Desde la tormenta Que había en mi alma Hoy llega la paz Trayéndome esperanza Después de tantos fracasos Que viene mi vida Hoy llega Jesús Trayéndome alegría Hoy quiero cantarte Y quiero adorarte Pues para siempre Yo quiero exaltarte Porque te amo con toda mi alma Eres el dueño de mi corazón Porque te amo con toda mi alma Aquí dedico toda mi canción Porque te amo con toda mi alma Eres el dueño de mi corazón Porque te amo con toda mi alma Aquí dedico toda mi canción Si te sientes solo por la vida Y muy triste vives ya Si vives en un abismo Donde no puedes salir Al golpes o trocadicción Esa es tu perdición De las garras del maligno Tú te quieres escapar Búscale y clámale A Cristo Jesús Que Él te salvará De toda perdición Búscale con devoción Y Él te escuchará Con su manto precioso Él te cubrirá Sientes que todo has perdido Que la vida se te va Estás muy cansado y enfermo Y hoy no te puedes levantar Que su Cristo murió en la cruz Y al tercer día resucitó Él te puede restaurar Y tu vida cambiará Búscale y clámale Búscale y clámale A Cristo Jesús Y Él te salvará De toda perdición Búscale con devoción Y Él te escuchará Con su manto precioso Él te cubrirá Y así se alaba a Dios Miguel Santiago Es mi vecino Es mi vecino Vaya rata Y esto es tuyo Tony Ruiz Hasta el puerto de Veracruz Pero con su manto precioso Él te cubrirá Él te cubrirá Búscale y clámale Búscale y clámale A Cristo Jesús Él te salvará De toda perdición Búscale con devoción Y Él te escuchará Con su manto precioso Él te cubrirá Y esto es tuyo Cheque León Gózate hermano Dale Josué Quiero Yo gozarme ahora Con Esta hermosa cumbia Siempre Me dan la victoria Es digno De que yo le alabe Andaba perdido y triste No tenía razón Ninguna solución No había una esperanza No había una esperanza No había manera Para ser feliz Pero llegó mi Jesús Y ahora yo le canto Y me gozo Quiero yo gozarme ahora Con esta hermosa cumbia Siempre Me dan la victoria Que es digno Que es digno De que yo le alabe Quiero yo gozarme ahora Con esta hermosa cumbia Siempre Siempre Me dan la victoria Es digno De que yo le alabe Solo de pensar Que nadie me daría respuesta Para mi dolor Ya no había una salida Ya no había una salida Una escapatoria Para donde ir Pero mi Jesús Amado Pudo darme ahora Una vida mejor Pero mi Jesús Amado Pudo darme ahora Una vida mejor Por eso Quiero Yo gozarme ahora Con Esta hermosa cumbia Siempre Me dan la victoria Es digno De que yo le alabe Somos los Evelyn Evelyn Yey 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 Oye mi hermano Gilbert Pero que bueno esta esto Es para mi señor Cosaje Un fueguito que quema Que hoy te quiere contagiar Es el Espíritu Santo Que hoy se quiere derramar Hermano si estas contento Dale hoy la libertad El fuego de su Espíritu Hoy mismo te abrazara Hermano no tardes mas A venir a mi señor El fuego de su Espíritu Hoy mismo te abrazara Hermano no tardes mas A venir a mi señor El fuego de su Espíritu Hoy mismo te abrazara Sigue gozando Si señor Estaba doscientos veinte Cuando del cielo cayo La promesa del Espíritu Y a todos bautizo Y algaron en nuevas lenguas Y el fuego se encendio Todos se regocijaron Alabando al señor Hermano no tardes mas A venir a mi señor Y el fuego de su Espíritu Hoy mismo te abrazara Hermano no tardes mas A venir a mi señor Y el fuego de su Espíritu Hoy mismo te abrazara Que quema Que quema Que quema Que quema Que quema Que quema El Espíritu de Dios Que quema Que quema Que quema Que quema Que quema Que quema El Fuejito del Señor Y esas teclas Se hicieron en Japón Y ahora suenan En Chiapas Que quema Que quema Que quema Que quema Que quema El Espíritu de Dios Que quema Que quema Que quema Que quema Que quema Que quema El Fuejito del Señor Y llegó el sabor Directamente De Andacintalapa Chiapas El Chai Y Susana El Espíritu del Señor Que quema El Espíritu del Señor Que quema, que quema, que quema y quema Que quema, que quema y quema El espíritu de Dios Que quema, que quema, que quema y quema Que quema, que quema y quema El fuequito del Señor Y gózate Muy bien pero porque Con la roca Hoy te pido mi señor Jesús Que perdones mi ingratitud Ya que tu moriste en la cruz Por salvar mi vida Jesús Sufriste mucho desprecio Pero ahora todo cambio Hoy estás en los cielos Alabado sea mi señor Mi Jesús Hay tanta gente Que no quiere entender Hay tanta gente Que no quiere comprender Que tuyo es el oro Y toda la plata Que tuyo es el mundo El agua, el aire Y lo que hay en él Que tuyo es el oro Y toda la plata Que tuyo es el mundo El agua, el aire Y lo que hay en él Pero quisiera hoy decirte Lo que siento aquí en el alma Porque amor es verdadero Es sincero Te da la calma Si un hombre verdadero Que murió dándome la calma Solo quiere que le ames Que le sirvas Con puro amor Pero quisiera hoy decirte Lo que siento aquí en el alma Que amor es verdadero Es sincero Te da la calma Si un hombre verdadero Que murió dándome la calma Solo quiere que le ames Que le sirvas De corazón Así como todo lo que hay es tuyo Mi alma es tuyo, Jesús Que tuyo es el oro Y toda la plata Que tuyo es el mundo El agua, el aire Y lo que hay en él Que tuyo es el oro Y toda la plata Que tuyo es el mundo El agua, el aire Y lo que hay en él Pero quisiera hoy decirte Lo que siento aquí en el alma Si un hombre verdadero Que murió dándome la calma Solo quiere que le ames Que le sirvas Con puro amor Pero quisiera hoy decirte Lo que siento aquí en el alma Que amor es verdadero Es sincero Te da la calma Si un hombre verdadero Que murió dándome la calma Solo quiere que le ames Que le sirvas De corazón Cristo viene mi hermano Cumbia Cumbia El amor Y la calma Y la calma Que le sirvas En la radio y en la televisión Puedo ver niños sin amor Hay muchas guerras y drogadicción En un mundo lleno de dolor Tu estado real parece en obra mía Pero hay un nombre cual puede hoy transformar Mi Jesucristo te puede salvar Mi Jesucristo te puede hoy amar Solo tienes que aceptar la realidad Y se vive de pecado y de maldad Mi Jesucristo te puede hoy salvar Mi Jesucristo te puede hoy amar Solo tienes que aceptar la realidad Y se vive del pecado y de maldad Música En la radio y en la televisión Puedo ver niños sin amor Muchas guerras y drogadicción En un mundo lleno de dolor Todo es tan real parece en obra mía Pero hay un nombre cual puede hoy transformar Mi Jesucristo te puede hoy salvar Mi Jesucristo te puede hoy amar Solo tienes que aceptar la realidad Solo tienes que aceptar la realidad Y ser libre del pecado y de maldad Mi Jesucristo te puede hoy salvar Mi Jesucristo te puede hoy salvar Mi Jesucristo te puede hoy amar Solo tienes que aceptar la realidad Y ser libre del pecado y de maldad Mi Jesucristo, te puedo salvar Mi Jesucristo, te puedo llamar Solo tienes que aceptar la realidad Y ser libre del pecado y de maldad Mi Jesucristo, te puedo salvar Mi Jesucristo, te puedo llamar Solo tienes que aceptar la realidad Y ser libre del pecado y de maldad Solo tienes que aceptar la realidad Y ser libre del pecado y de maldad Gracias Señor Y ser libre del pecado y de maldad Hoy te quiero decir mi amigo Lo que Cristo ha hecho en mí Que Jesús ha cambiado mi vida Hasta mi forma de sentir Antes no estaba perdido En las drogas y el licor Hoy te quiero decir mi amigo Que Cristo te ama a ti ¿Por qué me dices esto? Yo no conozco a Jesús Yo no sabía que alguien me amaba Y que murió por mí en la cruz ¿Qué es lo que te pasa? ¿Y por qué cantas con tanto amor? Y dime qué ha pasado Yo necesito de ese amor Porque Cristo me ha cambiado Porque Cristo me ha ayudado A dejarse maldito Vicio Antes yo estaba perdido Sin tener conmigo Sin tener con quien contar Había un vacío en mi vida Que Jesús vino a llenar Ahora estoy encontrando Lo que Jesús hizo por mí Que entregó su vida entera La entregó por ti y por mí Por mí Por mí Hoy te quiero decir mi amigo Que Cristo te ama a mí Que Cristo te ama a ti Antes yo estaba perdido En las drogas y el licor Hoy te quiero decir mi amigo Que Cristo te ama a ti ¿Por qué me dices esto? Yo no conozco a Jesús Yo no sabía que alguien me amaba Y que murió por mí en la cruz ¿Qué es lo que te pasa? ¿Y por qué cantas con tanto amor? Y dime qué ha pasado Yo necesito de ese amor Porque Cristo me ha cambiado Porque Cristo me ha ayudado A dejarse maldito A dejarse maldito A dejarse maldito Por mí Por mí Por mí Por mí Yo necesito de ese amor Yo no soy de aquí Yo no soy de aquí Solamente voy a vivir Solamente voy de aquí Solamente voy de paso Solamente voy de aquí En las mansiones Me gozaré Será por siempre Amén, amén Yo no soy de aquí Yo no soy de aquí Yo no soy de aquí Solamente voy de paso Lo que había en mí Lo que había en mí Ha quedado en el pasado Porque mi Jesús Él me prometió Un lugar ya preparado Que junto tendré Que junto tendré Cuando haya terminado Aunque pruebas Tenga siempre aquí A la voz de su llamado Doiré En las mansiones Me gozaré Será por siempre Amén, amén Música ¡Oh, ya, ya! Música 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 Y nos vamos Hoy estás en los cielos Y pronto volverás Si no estás preparado Mi hermano Ahí te vas a quedar Hoy estás en los cielos Y pronto volverás Si no estás preparado Mi hermano Ahí te vas a quedar Música Hoy te pido Mi Señor Jesús Que perdones mi ingratitud Ya que tú moriste En la cruz Por salvar mi vida Jesús Música 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 Sufriste mucho desprecio Pero ahora todo cambió Hoy estás en los cielos Alabado sea mi Señor Música 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 Hoy estás en los cielos Y pronto volverás Si no estás preparado Mi hermano Ahí te vas a quedar Música Hoy estás en los cielos Y pronto volverás Si no estás preparado Mi hermano Ahí te vas a quedar Música 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 Hoy estás en los cielos y pronto volverás Si no estás preparado, mi hermano, ahí te vas a quedar Hoy estás en los cielos y pronto volverás Si no estás preparado, mi hermano, ahí te vas a quedar Hoy estás en los cielos y pronto volverás Si no estás preparado, mi hermano, ahí te vas a quedar Hoy estás en los cielos y pronto volverás Si no estás preparado, mi hermano, ahí te vas a quedar Y a gozar con revelación Mi vida toda es tuya Porque conocí tu amor Pagaba sin esperanza Sintiendo tanto dolor Desde que vine a Cristo Hoy gozo de tu perdón Cantando y adorando A Cristo mi buen Jesús Mi vida toda es tuya Porque conocí tu amor Porque conocí tu amor Pagaba sin esperanza Sintiendo tanto dolor Desde que vine a Cristo Hoy gozo de tu perdón Cantando y adorando Cantando y adorando A Cristo mi buen Jesús Entrégale tu alma A mi Señor Entrégale tu vida De corazón Venga nueva vida No tardes más Y vida eterna Pronto verás Entrégale tu alma A mi Señor Entrégale tu vida De corazón Venga nueva vida No tardes más Y vida eterna Muy pronto tendrás Oye Pepe Te das cuenta Entrégale tu alma A mi Señor Entrégale tu vida De corazón Venga nueva vida No tardes más Y vida eterna Pronto verás Entrégale tu alma A mi Señor Entrégale tu vida De corazón Venga nueva vida No tardes más Y vida eterna Muy pronto tendrás Maestro Miguel Alaba tu creador Entrégale tu alma ¡Ey! Entrégale tu alma A mi Señor Entrégale tu vida De corazón Venga nueva vida No tardes más Y vida eterna Pronto verás Entrégale tu alma A mi Señor Entrégale tu vida De corazón De corazón Venga nueva vida No tardes más Y vida eterna Muy pronto tendrás Música Y otra vez Para mi Señor Jesús El sujeto es el camino También la vida Y la verdad Si quieres Y vida eterna Trae a Él Tu corazón Descoja toda tu vida De cosas viejas Y ven a Él Y goza de abundancia De bendiciones Y paz en Él Es hora de empezar Es hora de empezar La santidad en Él Y limpia una vida sana Entrégale tu corazón Es tiempo de alabar En tu dos una sola voz Que tu corazón le cante Tu amor a mi Señor El sujeto es el camino También la vida Y la verdad Y la verdad Y la verdad Si quieres Señor Música Música Sobra de empezar La santidad en Él Y limpia una vida sana Entrégale tu corazón Es tiempo de alabar Con una sola voz Que tu corazón le cante Tu amor a mi Señor Música ¡Dale Che! ¡Dale Che! Música Música Sobra de empezar La santidad en Él Y limpia una vida sana Entrégale tu corazón Es tiempo de alabar En tu dos una sola voz Que tu corazón le cante Tu amor a mi Señor Música Música Dime que te ha hecho el Señor ¿Por qué te alejas tú de él? Si fuera de él no hay salvación Si mueres hoy piensa donde irás Yo te digo escucha bien No te alejes del Señor Confía en él Mi hermano Yo te digo escucha bien No te alejes del Señor Confía en él Mi hermano Música Dime que te ha hecho el Señor ¿Por qué te alejas tú de él? Si fuera de él no hay salvación Si mueres hoy piensa donde irás Yo te digo escucha bien No te alejes del Señor Confía en él Mi hermano Yo te digo escucha bien No te alejes del Señor Confía en él Mi hermano Mi hermano Música 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 Y vamos a gozarnos En la fiesta En la fiesta En la fiesta Música 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 Ahora me gozo con todos mis hermanos En esta fiesta Jesucristo ya está Abre tu boca Dale alabanzas Y Jesucristo también te bendecirá Ahora me gozo con todos mis hermanos En esta fiesta Jesucristo ya está Abre tu boca Dale alabanzas Y Jesucristo también te bendecirá Música Todos cantemos aleluya Ya no hay tristeza Ya no hay dolor Todos cantemos aleluya En esta fiesta De mi señor Todos cantemos aleluya Ya no hay tristeza Ya no hay dolor Todos cantemos aleluya En esta fiesta De mi señor Música Música Vamos cantemos aleluya Ya no hay tristeza, ya no hay dolor Todos cantemos aleluya En esta fiesta de mi Señor Todos cantemos aleluya Ya no hay tristeza, ya no hay dolor Todos cantemos aleluya En esta fiesta de mi Señor ¡Suscríbete al canal! Y esto es para ti, papito ¡Suscríbete al canal! Tú eres feliz con mi forma de ser Nunca te fallaré, siempre te alabaré Y así te cantaré Y así te alabaré Dios te sigo amando, te sigo adorando Y no hay nada de nadie que pueda cambiar este sentimiento Dios te sigo amando, te sigo adorando Este amor es tan grande que puedo gritarlo con sentimiento Te doy gracias mi Señor Por brindarme tu amor Por cruzarte en mi camino Como un regalo de Dios Tú cambiaste mi destino Soy un siervo más Señor Amor 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 Vosito a vos y más, a tu lado señor, la boca un amor, en mi ya no hay dolor, para poder seguir, para poderte amar Tú eres feliz con mi forma de ser, nunca te fallaré, siempre te alabaré, y así te cantaré, y así te alabaré Dios te sigo amando, te sigo adorando, y no hay nada de nadie que pueda cambiar este sentimiento Dios te sigo amando, te sigo adorando, este amor es tan grande que puedo gritarlo con sentimiento Te doy gracias mi señor, por brindarme tu amor, por cruzarte en mi camino, como un regalo de Dios Tú cambiaste mi destino, soy un siervo más señor Úsalo mi hermano Te doy gracias mi señor, por brindarme tu amor, por cruzarte en mi camino, como un regalo de Dios Tú cambiaste mi destino, soy un siervo más señor Dice así Mision Nuestra Mision Nuestra Mision Nuestra Yeah 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 Come on Yeah Yo empiezo a enloquecerme, cuando veo a la gente, entrando en la presencia del Señor Tú debes enloquecerte, pa' aprender el ambiente, y entrar en la onda del Señor Entremos juntos en la onda del Señor, no pongas excusa, no pongas condición Voy a ver cómo se siente, acá en el vacilón, vacilón, y su vacilón con el creador Si tienes afligido, ven hacia el consolador, y déjate llevar por su fuego abrazador Aunque tengas un problema, solo hay una solución, así es que no te mortifiques, ven hacia el vacilón La MN.A Que yo es Si Yo empiezo a enloquecerme, cuando veo a la gente, entrando en la presencia del Señor Tú debes enloquecerte, pa' aprender el ambiente, y entrar en la onda del Señor Está presente, algo muy diferente, que transparente, pero bien que se siente Es algo que enloquece, a toda la gente, y solo no te riegas, entrando en la mente Si se repita vergüenza, ponte a lavar, olvidate a la gente que va a criticar Si no sabes bailar, solo déjate llamar, por el Espíritu Santo que te ha dado tu verdad Here we go now Con misión nueva, carnal Yeah Sí Es con mi music Échale, yeah Es con mi music Hoy estamos reunidos, hoy estamos aquí Adorando al maestro, adorándolo así Hoy estamos de fiesta y queremos cantar A quien se lo merece, es a mi rey celestial Hoy estamos alegres, hoy estamos aquí Adorando al maestro, adorándolo así Hoy estamos de fiesta y queremos cantar A quien se lo merece, es a mi rey celestial Cumbia, pa' mi señor Cumbia, pa' mi salvador Cumbia, pa' mi Jesús Cumbia, pa' mi redentor Cumbia, pa' mi señor Cumbia, pa' mi salvador Cumbia, pa' mi Jesús Cumbia, pa' mi redentor 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 Cumbia, pa' mi señor Cumbia, pa' mi señor Cumbia, pa' mi salvador Cumbia, pa' mi Jesús Y eso va para todo el sureste de México Y por supuesto para mi Chiapas, querido Cumbia pa' mi Señor, cumbia pa' mi Salvador Cumbia pa' mi Jesús, cumbia pa' mi Redentor Cumbia pa' mi Señor, cumbia pa' mi Salvador Cumbia pa' mi Jesús, cumbia pa' mi Redentor Vamos pa' delante, misioneros, ánimo, ánimo Pero qué bonito se oye, ruso, suénale, mi hermano Pero qué suene la tecla, échale libre Vamos pa' mi señor ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.